Chorizo y cabeza ¿Cuáles están más buenos? Todos Me da uno de chorizo ¿Para qué para llevar? ¿Te gusta sentarse? ¿Los atienen en la mesa? No sé Aquí tenemos puras flajitas Me da uno de chorizo ¿Ese de qué es? Uno de bistec y uno de cabeza A ver acúrtame ahí por favor Ahí va estaría la película Sí Necesita mandar un saludo Invítenlos a que vengan a comer ¿Cuál es la vencedora? A mí me da dos de cabezas Y yo uno de... Esta me vuelo más porque me están grabando ¿Cuál es el taquero más rápido? Saludenme al de la taquería ¿Qué? La vencedora Esa señora es la vencedora ¡Ah! 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 ¡Ah!